El sabor del ensamble, sí señor Hoy me pides tu perdón, después de lo que me hiciste Qué poca vergüenza tienes, deberías de arrepentirte Me llenaste de mentiras, me juraste que me amabas Hoy ya no te creo nada, vete lejos de mi vida ya Hoy me pides tu perdón, después de lo que me hiciste Qué poca vergüenza tienes, deberías de arrepentirte Me llenaste de mentiras, me juraste que me amabas Hoy ya no te creo nada, vete lejos de mi vida ya Mi vida ya no quiero nada, si algún día te quise ya no siento nada Eres mentirosa, jugaste conmigo Yo ya no te quiero porque tú eres mala Me llenaste de mentiras, me llenaste de mentiras, me llenaste de mentiras Y así me llenaste de mentiras, 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 me llenaste una f rose-p�-dón sout-téndipto, espora cepillo y pielesca